Lamentablemente esta noticia tengo que darla porque es una noticia que está es urgente desde el momento pues y la noticia tiene que ver con que ya eeuu no va a enviar el dinero que iba a enviar para la recuperación de las del sistema eléctrico propuesta que tenía el mismo eeuu para reconstruir la devastada red eléctrica en venezuela con la ayuda de las naciones unidas hoy en día ese tema está siendo una papa caliente para la oposición al presidente de nicolás maduro es decir para guaidó la asamblea nacional controlada por la oposición descartó a último minuto el día de ayer un debate sobre el crédito de 350 millones de dólares de un banco de desarrollo regional para abordar la emergencia eléctrica que ha dejado a gran parte del oeste del país a oscuras desde hace meses por los apagones los promotores del proyecto acusan a los opositores más acérrimos de hacer política con una crisis humanitaria en venezuela y de ignorar la difícil situación de millones de venezolanos que demandan soluciones urgentes para sus problemas diarios mientras luchan para derrocar a maduro y esto se alarga cada vez más no podemos condenar a millones de venezolanos a quedar sin luz hasta que maduro se vaya del poder fue lo que dijo óscar rondero un legislador opositor del estado nueva esparta uno de los más afectados por los cortes eléctricos la propuesta de acuerdo para el para el préstamo del banco de desarrollo de américa latina o caf tiene el respaldo de maduro pero necesita la aprobación de la asamblea nacional los fondos se emplearían para reconectar 1206 megavatios de electricidad casi la mitad de la producción actual en plantas de petróleo y gas en cuatro zonas muy castigadas además de auxiliar los generadores de emergencia para todos los hospitales en todo el país esta iniciativa coloca a la oposición que considera que el gobierno de maduro es corrupto e ilegítimo en una posición difícil señaló david smile un experto en venezuela de la universidad talune además deja ver que las divisiones han aumentado se han agravado mientras la campaña apoyada por eeuu para sacar a maduro del poder está perdiendo impulso en las calles con muchos de sus opositores exiliados por temor a ser detenidos respaldaría a cualquiera el reconocimiento tácito del gobierno de maduro explicó es maile que también está en la oficina de washington por asuntos latinoamericanos pero oponerse supondría negar a los venezolanos una oportunidad importante para mejorar las terribles condiciones en las que viven para abordar dichas preocupaciones la agencia de desarrollos de la onu sería la responsable de administrar dichos fondos junto con una junta independiente formada por representantes tanto de nicolás maduro como de juan guaidó la empresa estatal corpuelet que es gestionada por leales a maduro y es considerada la responsable del colapso de la red eléctrica no recibirá directamente la financiación según es maile de si la iniciativa sale adelante es decir si maduro y guaidó se ponen de acuerdo van a enviar el dinero solamente es la única condición porque sale esto bueno tras la sacadera de trapos de lo que pasó con el fondo de colombia con la plata del concierto con los containers de cúcuta con la necesidad de los militares que se pasaron para el lado colombiano junto con lo que esta semana pues ha hablado ciertos diputados opositores entre comillas que han jugado la el libreto que les armó el jefe dos cubanos de atacar a guaidó de atacar los familiares de guaidó de atacar a verti y verti también le tira a guaidó guaidó le tira a verti todo eso entre telones hacen ver que no hay seriedad en el asunto y por esa razón don altrón también dijo que no le daría ni un solo centavo para que lo maneje guaidó de aquí en adelante porque porque cuando el río suena es porque piedras trae esa es la conjetura que se arma tron gracias o el repito al escenario que se está manejando bueno entonces ahora hay que agradecerle a los diputados opositores llámese superlano llámese brito llámese todos estos vendepatrias que decidieron echar a perder las relaciones que tenía guaidó con donald trump para que ahora donald trump diga no les voy a mandar ni un solo centavo para que lo maneje en el gobierno interino de venezuela así que venezuela la condición que pone la onu para enviar los recursos o mandar las cosas es simple y llanamente que guaidó tiene que nombrar una comitiva maduro nombrar una comitiva y trabajar mano a mano hombro a hombro cosa que usted y yo sabemos que será casi imposible aquí les dejo la información piensen analicen déjame tu comentario y si aún no te has suscrito al canal que esperas suscríbete y te invito a hacer el curso educación financiera si no lo has hecho en la descripción del vídeo te dejo el enlace el curso es totalmente gratis cuesta más de 200 dólares y quiero bendecirte cambiando tu mentalidad a una mentalidad de emprendimiento para que en medio de la crisis puedas tener ideas que te hagan millonario o millonario bien te espero en el canal en el nuevo canal para el emprendimiento que está que es donde está el curso de educación financiera y hasta aquí un abrazo rompe costillas para todos mil bendiciones